¿Me vas? Te dije de primera Pero es que para serte sincera Se me juntaron las suertes Con las ganas de verte Y si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué nos enamoró? Pregúntale al camino ¿Qué por qué nos separó? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino ¿Por qué nos enamoró? Pregúntale al camino ¿Qué por qué nos separó? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo D育成ga el camino Te dice bíjame, bíjame, ya mí, ya bara de mí Cada noche, cada día El destino ya sabía que te tendría Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Ya está, pasó Aquí frente a frente Bésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió Se me juntaron la suerte Con las ganas de verte Si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche Que no vine a buscarte Te apareces de frente No me digas que no Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no se paró? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Y solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino ¿Por qué no se enamoró? Pregúntale al camino ¿Por qué no se paró? Tú sabes la respuesta Siempre ha sido tuya Solamente, solamente, solamente tuya Y solamente, solamente tú y yo Y el destino nos unió